Sigue, ¿le? Está pinando Está pinando Tira el carretero Solo por feita monedas Por ende bello al Señor Solo por feita monedas Aunque no me lo creas Le dio un beso a este traidor Le dio un beso a este traidor No te doblé el café Está muriendo un madero Según la Biblia lo traza Está muriendo un madero Este palo fue la casa Del pájaro carpintero Este palo fue la casa Del pájaro carpintero Muy duro que cantaba el rayo Muy duro que canta el rayo Pedro negaba al Señor Muy duro cantaba el rayo Por Dios que le falta un rayo Que ha negado hoy al Señor Pero dejaba el Señor Cuando le canta el rayo Y ya está muriendo un rayo Que ha negado el rayo No te doblé el rayo Chacito No te doblé el rayo ¡Gracias! ¡Sombré el rayo! ¡Sombré el rayo! ¡Sombré el rayo! ¡Sombré el rayo! Soy un cagualero, de las alas coloradas, soy pájaro carpintero. Y este lugar he llegado, por el amor que tú quieras, amanecer enredado y a tu negra cabellera. Y este lugar he llegado, por el amor que tú quieras, amanecer enredado y a tu negra cabellera. 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 Ay, me voy a retirar Baneándome mis sombreros Ay, me voy a retirar Solo le quiero decir Me marcho para el extranjero Ay, me llevo a morir Me encanta el lugar